de la luna, nada más y nada menos que a los babies, muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos, mucho! Muchas gracias por invitarme, estamos muy contentos y venimos a saludarlas con mucho cariño, gracias por invitarlos. Mi hijo Carlitos, te lo presento. ¿Cómo estás? Gracias por presentarme, Steffi. Un placer saludarlos, Yasmin, qué placer tener la oportunidad de volverte a saludar. Es una sorpresa muy grata porque tú sabes que los babies desde hace muchos años te queremos y ahora con Steffi, que está increíble este concepto, que agradecemos que nos permitan venir a presentar el nuevo disco que es Tributo a los Babies. Así es, cómo no, gracias a ustedes, Enrique. Aquí está Enrique Ávila, que es mi hermano mayor. ¿Cómo estás? Muy emocionado. ¿Le veanme, verdad? De veras. Lo dejo sin palabras. Yo recuerdo cuando ella, en el Blanquita, nos aplaudían, ella era nuestra fan, yo me acuerdo mucho. Amiga. Era una bebé, por supuesto, por supuesto, no te rías, Isabel. Pues la verdad es que sí, estamos muy contentas de tenerlos aquí, sobre todo para que nos cuenten de este tributo a los babies que ahora sacan, salen y sobre todo con colaboraciones de personajes como Thalía, Gloria Trevi, Alex Sintec, etcétera, etcétera. Cuéntenos de este tributo. Bueno, este fue un disco que no fue fácil hacerlo, fue un disco que nos llevó dos años realizarlo. Fue como una plática que se inició con Armando. Yo le propuse a Armando, que es el productor del disco, es hijo de mi hermano Armando Finado, mi hermano. ¿Armando Ávila? Armando Ávila, claro. Y entonces le dije, Armando, quiero grabar un disco, pero instrumentales de los babies. Me dice, tío, vamos a hacerlo, pero vamos a... Me dejó pasar ocho días más y después me dice, tío, mejor hacemos un disco de tributo a los babies. Él fue la idea de él. Él es productor, un productor muy importante de artistas. Él produjo a Gloria Trevi, a Thalía. Él fue el contacto, lo tengo que reconocer, para que se hiciera este disco. Y pues nos sonó muy bonito y así se realizó, pero no fue fácil. Fue un equipo de trabajo, muchas horas de ensayo, acomodarnos a las agendas de los artistas. Y por fin lo logramos. Es un sueño hecho realidad, el tributo a los babies. Gracias a Dios. Todos dijeron que sí, los artistas que aceptaron grabar con ustedes. La mayoría sí. Es que imagínate. La mayoría aceptaron de muy buena fe. ¿Sabes? Es un disco hecho con mucho cariño, pero sobre todo, Yasmín y Stefi, con mucha amistad. Realmente no habría dinero que pagar a la participación de tantas celebridades. Y es un disco que se hizo con mucho cariño, partiendo de la base de la amistad de Armando con la mayoría de ellos. Y otros que ya los conocíamos, que realmente eran amigos de los babies, como el caso de Marco Antonio Solís, que es un artista que inició su carrera abriendo los shows de los babies en la década de los 70 en Estados Unidos. Y ahora que es una superestrella, no te imaginas el gusto, Yasmín, de que haya aceptado participar en el disco. Así es. Y la verdad es que, bueno, ustedes, para todos los que no saben, los babies fueron íconos, bueno, son íconos de la música, de la balada romántica. Entonces, después de tantos años que ustedes regresen y regresen con este éxito, la verdad es que a mí sí me tiene sorprendida, porque todo ha sonado, escuchaba lo de ahora y lo de antes, y suena igual, causa la misma emoción, ¿no? Sí. Este, entonces, para ustedes, ¿qué significa que al pasar de los años se den cuenta que siguen causando el mismo éxito, que nuevas generaciones, ¿no? Estamos, la verdad es que yo traigo la de triángulo todo el tiempo, o sea, yo la canto y la canto y la canto, ¿no? Y creo que muchas nuevas generaciones lo están aceptando y lo están tomando muy bien. ¿Qué es esto para ustedes? Ese fue realmente lo que se trabajó y todo fue bien hecho, planeado por mi sobrino Armando y Emilio, Carlos en su estilo, el sonido de los babies, pues ya estaba, ya habíamos grabado muchos discos desde el 1960, pues ya habíamos grabado muchos discos. ¿Cuántos? 50. Todos éxitos. Pues casi todos, y este disco especialmente significa mucho para nosotros porque es el más reciente discos, pero es el disco número 51 que grabamos. Y fue totalmente trabajado para los chavos, los jóvenes de ahora, que escucharan, pero ¿cómo lo hacíamos? En esta forma, esa fue una plataforma tremendamente bien ideada, porque todos ellos, los que están en el disco, conocían a los babies, conocen las canciones. Entonces, llegaron a grabarlo con un profesionalismo de primera, y ahí está el disco, y empiezas a escuchar cada canción y no sabes cuál fue la mejor. Pasando por Gloria Trevi, pasando por Thalía, por todos ellos, lo hicieron de primera. Cristian Castro. Cristian Castro. Son 19 artistas que participaron en eso, Yasmín. Es que imagínate cuántas generaciones han pasado y van a escuchar este disco a través de los cantantes de todas las épocas y de todas las edades. Totalmente. Incluso nosotros, los de Milenias, los de Medio, los de Cuarto, Quinto, Pío. Así es, ¿no? Son 58 años desde que empezamos a tocar, Yasmín, y en verdad es una sorpresa muy grata para nosotros. La respuesta. La respuesta que hemos tenido de este disco. No nos la desesperábamos. Sabíamos que podía gustar porque la gente conoce estos temas, pero ha sido una sorpresa muy bonita para nosotros, de verdad. Yasmín, tú nos conociste desde muchos años. Desde que éramos señoritos. Desde que éramos señoritos. Y yo empezaba a inspirarnos como periodista de espectáculos. Exactamente. Maravilloso. ¿Verdad? Y ahora, para mí, eres una institución de los espectáculos, de las noticias de los espectáculos, y me da mucho gusto que estés hoy, Yasmín, porque tú eres testigo de la historia. Así es. Totalmente. Me consta a mí de todo el crecimiento y de que han permanecido, nunca se han olvidado, siempre han estado presentes. Los babies éramos cuatro hermanos. Así es. Ya fallecieron dos, Armando y Emilio. Armando es el papá de Armando que estamos hablando, y Emilio era el baterista. Carlitos forma parte del grupo desde hace 25 años que falleció mi hermano. Él está. Los babies somos tres, pero en el escenario somos ocho, ¿verdad? Ocho. Y conformamos un grupo con metales y que se oye, como lo oyes en el disco, así nos oyes en vivo. Ah, y tienen planeado algo en vivo para poder, yo la verdad es que... La verdad es que hay un plan muy, ya muy madurado, todavía no concreto, pero muy madurado de presentar el espectáculo los primeros días del mes de diciembre, Stefi, en el Auditorio Nacional. Por lo pronto, arrancamos una gira, como tenemos tantos años haciéndolo, en Estados Unidos, en México, en el mes de septiembre, y estamos muy ilusionados, ¿sabes? Porque esto ha abierto un espectro de nuevos fans. La verdad es que los éxitos de los babies fueron en los 70s. Antes los éxitos en la radio duraban más. Eso le dio impulso al grupo para durar todo este tiempo sin grabar. Pero ahora es como rejuvenecer, como renovarse, como refrescar todo con artistas de primer orden. Por ejemplo, el hecho de que Paco de DLD, que es un cantante de rock, cante un tema de los babies. Exacto. Paco familiar. Hace que gente que realmente no conocía a los babies esté checando qué es lo que está pasando. Los fans de Gloria, de Thalía, de Edith Márquez. Sí, Alejandro Markovich también, ¿no? Hay un tema que se llama Jinetes en el Ciel, Estefani, no sé si lo conozcas. Sí, sí, sí. Entonces, se nos ocurrió a Armando y a mí invitar a Markovich y a Huidobro para que, es más Huidobro, ¿verdad? Sí, Paco Huidobro. Para que hiciéramos el trío de las guitarras tocarnos Jinetes en el Cielo. Y quedó muy bonito. Quedó muy, muy padre. Muy emocionante. Yo a este joven de, ¿cómo se llama? Carlos Rivera. HDLD. No, de DLD. Yo le digo HCDC porque se me olvida. Bueno, estaba cerca, cerca. Pero Carlos Rivera, que es un muchacho. Está muy interesante la plática. Tenemos que hacer un corte y continuamos aquí en el ombligo de la luna con nuestros grandes invitados, los babies, Carlos Junior, Carlos Enrique. Y bueno, estaba viendo el video y quiero que, el video, el disco. Yo, que es tu invitada de excepción. Está divino. Chiquito. Lo bueno. Como los discos antiguos de vinil. Exactamente. Ahora, me gustaría que nos contaran algo, que recuerden alguna anécdota de esa época donde ustedes eran, pues todo el tiempo tocaban, todo el tiempo tenían conciertos, iban y venían. Algo que recuerde, que los hayan marcado su gran trayectoria. Hay muchas anécdotas. ¿Cuál sería buena, Enrique? Tú que eres muy chismoso. Bueno. Que los discos que grabábamos hace años, en las décadas de los 70, 60, 70 y todo. Cada tema, cada canción duraba mucho tiempo en el hit para ahí, ¿no? Una canción duraba dos años, tres años. Ahora, los chavos de ahora, llegan éxitos, pero duran creo que tres meses y viene otro. Y viene otro. Son despechables. Entonces, lo que grabábamos antes, causaba recuerdos, buenos tiempos. Es bonito esa época. Ahora queremos que todo se vuelva a activar nuevamente, ¿no? Así es. ¿Cómo te parece a ti? Ah, me encanta. Dame un beso. Sí. Y el estudio que tenían ahí en Lo Más Verde. Ahí existe. Ahí se grabó este disco, nomás que ahora se llama Cosmos. Yo fui ahí muchas veces a entrevistarnos y a verlos. Ahí en el estado de México. Ahí se grabó este disco. Y de este disco hay anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, ahorita estaba yo viendo a Carlos Rivera cantando. Y resulta que Carlitos llegó muy ronco al estudio. Y le pide a su asistente un vaso de agua con hielo, pero así. Y se los tomó y se le abrió la voz. No me digas. Aquí mis ojos llegan a tomar una paleta, si llegan a comer una paleta no cantan. No acepto eso. Son técnicas. Son técnicas del asistente. El arte de cantar tienes que tener totalmente, siempre cuidando tu voz de ese chamaco. A mí me lo enseñó una cantante que yo conocí en el lírico, en el teatro lírico. Se llamaba Gloria Lazo, una cantante española. Cantaba precioso. Y hacía, para calentar su garganta, tomaba anís. Anís. Es más lógico. Pero no hielo. Y calentaba tu garganta. Pero hielo. Pero mi tocayo, mi tocayo Carlitos, así, él comenta lo contrario. O sea, el frío le adormece las cuerdas y le da esa textura sedosa. Y además, ¿qué vamos a decir? Dile a Plácido Domingo que lo haga, a ver si lo hagan. No, no, no. ¿Cuál es la clave del éxito? Que puedo sugerir. Que es que eran hermanos, son hermanos, son familia. Y por eso siguen vigentes. Porque los grandes grupos de aquella época, ya no existe ninguno. Ya se deshicieron porque se hicieron solistas. Sí ayuda, Yasmin, que seamos familia. Pero entre familia también hay broncas. Ah, sí, por supuesto. Los hermanos que somos, los Carrión, ahí están. Ahí están. Los Castro, ahí están. Sí ayuda mucho porque hay una convivencia más cercana. Nos vamos a visitar muy seguido. Mi madre, que todavía duele. Tiene 98 años. En la cinita le mandamos todo nuestro amor y siempre. Pero que estén vigentes. Me refiero a la vigente. A la vigente. No paramos de trabajar, Yasmin. Este disco nos está reviviendo y la juventud nos está conociendo. Pero nosotros no hemos parado de trabajar. Nosotros cada viernes y sábado seguimos tocando en toda la República Mexicana. Lo que pasa es que la muerte de mis tíos afectó mucho. Sí, sí, sí. Ellos dejaron de grabar a la falta de la presencia de mi tío Emilio. Y aunque no había vigencia por no presentar un material nuevo, siempre hemos seguido trabajando. Sí hubo un espacio de duelo de un año que se retiraron cuando Mérida. Pero yo en 25 años que tengo tocando con ustedes he ido cada año a Estados Unidos. Hacemos dos, tres meses en Estados Unidos. Más las fechas tradicionales de teatros del pueblo y muchas plazas que trabajan. Pero ustedes tienen sangre baby. El productor nuevo que tienen es sangre baby. Todos tienen. Y aparte en México todo cambió también. En México cambió muchas cosas. En lo que es la presentación. Ya no hay teatro. Ya no hay los que nos movíamos. Ya no es lo mismo de antes. Eso es importante. Porque tenemos que salir e ir a otros lugares. No me gusta decir, pero trabajamos más en Las Vegas. Las Vegas. Vamos muy seguido para trabajar a nuestros paisanos. Y los únicos americanos ahí son los policías. Pero toda la gente que va es de nuestros paisanos. ¿Y ustedes qué opinan de la forma en la que ahora hacen música? De que los discos desgraciadamente ya están saliendo de circulación. Ya todo es más a través de las redes sociales, de Spotify, de todas estas plataformas. ¿Cómo ven esto ustedes? Yo lo veo muy bien y son las nuevas generaciones las que están abarcando ese aspecto de la música. Pero pues hay lugar para todos. Pero ella lo que dice, por ejemplo, lo actual, los que dominan ahorita lo actual, todo el movimiento de las ferias y de los bailes y todo, son las bandas. Aunque las respetamos. Pero las bandas tocan música de los babies. En un disco, en el disco de ahí viene una banda con nosotros. Sí, la banda Limón. ¿La banda Limón? Ni más ni menos. La banda Limón. Tocan las canciones de los babies. Pero retomando la pregunta original de Steffi, que era, ¿qué opinión tienen los babies respecto a lo de las redes sociales? La verdad es que han sido de gran ayuda también para nosotros, Steffi. Porque, por ejemplo, un punto de encuentro para saber, y la gente que los conoce y que los sigue los encuentra en Facebook. Y las personas que no los conocen, las nuevas generaciones, también pueden checar mucho del material. Ha sido una sorpresa increíble. Se han triplicado la cantidad de seguidores en el Facebook de los babies. Y estamos muy sorprendidos porque es una herramienta valiosísima que hoy permite conocer más del artista. La verdad es que nosotros personalmente respondemos los mensajes de la gente que nos escribe. Y ha sido un feedback valiosísimo. Sí, yo te veo muy activo en Facebook. Y eso está increíble porque, en efecto, esto ha ayudado mucho que su música se siga extendiendo y extendiendo. Totalmente. La verdad es que, no sé si de este programa haya una versión online, pero quisiéramos... De hecho, en streaming, en vivo, en Facebook, ahorita estamos ahí, justamente. Qué maravilla. Estamos muy contentos, muy emocionados. Va a quedar agradada en YouTube. Imagínate. Nos adaptamos al año que estamos viviendo. Sinte cantó una canción de los babies. ¿Y cómo la cantó? Increíble. Muy bonito, Ricky. Pop, pop, pop. Esa canción contiene una como poesía. Y a mi tío y a mí nos gusta mucho. Y siempre lo comentamos porque estamos muy agradecidos con Alex. ¿Sabes? Se tomó muy en serio el papel de su intervención. Y este segmento que va como hablado, que es una poesía, cualquier artista joven habría pedido, oye, yo canto la canción, pero esta parte no. Y él lo hizo con un sabor que te hace llorar. O sea, lo volvió un soundtrack. Y Sinte tiene un estilo que vuelve pop la canción. Y ahí hay un nuevo segmento para los babies. En verdad, no saben qué delicia esta platica con ustedes. Y con mi invitada de lujo, Yasmin. Muchas gracias. Para mí, un honor haberlos tenido aquí. Ojalá regresen pronto, ya con noticias para un auditorio nacional. Que nos den fechas, que nos den todo. Aquí lo vamos a venir a luchar. Se los agradecemos y pues, gracias, Yasmin. Gracias, mi vida. Gracias a ti. Gracias, Esteban. Muy amable. Gracias a todos. Gracias, de parte de los amigos, los babies.